Mirá, arrancó la pretemporada ahora el sábado 27, ya tenemos dos días de entrenamiento, la cantidad de chicos estamos hablando de unos 35, 33 más o menos, después se ralean, vienen algunos, pero ponenlo en plantel de 25 seguro, seguro. ¿Qué es lo que se terminó el año pasado? Yo tenía esperanza que un poco más íbamos a tener, pero yo creo que van a ir viniendo a medida que pasan estos dos meses de temporada. ¿Hay gente nueva, Federico? Hay como ocho chicos nuevos, ocho chicos nuevos, algunos nuevos entre comillas porque han jugado antes y otros nuevos nuevos porque no saben jugar al rugby, así que bueno, hay que hacerlos, más allá de que no saben nada, hay que explicarles todo, hay que hacerlos, pero son chicos de 18 años, aprenden rápido, físico lo tienen, el buen entrenamiento lo van a recibir acá y ya vienen bien, o sea, juegan al fútbol, hacen algo, así que bueno, hay que remar y no remar, remar en el buen sentido de la palabra, pero hay que darle mucha entrada para que se puedan adaptar y les guste el deporte. Claro, hay que trabajar mucho, digamos. Totalmente, hay que trabajar, esa es la palabra, hay que trabajar mucho, siempre en el buen sentido de la palabra, que es lindo y si se siguen sumando y se siguen quedando, quiere decir porque les gusta o que se sienten bien con el grupo. Este lugar les ha permitido también no solamente sumar a algunos jóvenes para los que va a ser primero reserva, sino también muchos chicos y jóvenes de 14 años. Yo creo que el cambio a esta cancha fue fundamental para el despegue de McKenna Rugby, porque en la rural era excelente el lugar, pero la distancia, para los chicos inferiores, para los chiquitos, los padres no lo llevan todos los días, o no lo llevan los martes, no lo llevan los jueves, lo esperan. Acá los padres por ahí vienen, lo dejan, se van, hacen cosas en el pueblo, están a seis cuadras del centro, entonces yo creo que eso ha sido un despegue muy importante. Y es lo de primera y una comodidad más para entrenar y para que el grupo, por decirlo así, tenga una puntualidad más certera cuando tenemos que entrenar. Cuando era allá, por la distancia, esas 10, 12, 15, 20 cuadras, quiera o no, por ahí los tiraba abajo y algunos vagos se quedaban en la cama. ¿Cuáles son las expectativas para este año a través de la Unión Cordobesa? Mira, hasta recién ayer empezaron a poner en el grupo que hay de la Unión Cordobesa para reunirse, para empezar a definir un poco los torneos, ascenso, desarrollo, por supuesto ascenso nosotros no, está desarrollo emergente, así que nosotros entraríamos, yo calculo en alguno de esos dos, a mí me gusta desarrollo porque las exigencias son superiores, pero hay que esperar un poco esta pretemporada para ir definiendo dónde vamos a entrar. Yo creo que los lunes, vos sabés, Roque, hemos viajado, están las reuniones en la Unión, que todavía no está bien firme cuándo va a ser la reunión, que irán a ser una este lunes, pero muy superficial, o sea que este lunes no sé si tiene sentido viajar, pero ya de acá a 10, 15 días, el próximo lunes, yo creo que ahí empiezan a decidir cuáles son los equipos y a dónde vas a ir, qué gente tenés, y bueno, ahí se van a definir la fecha, el comienzo, pero te puedo asegurar que nosotros no empezamos antes de fines de marzo. De a poquito se va delineando, en marzo, como decías, ya estaría comenzando el torneo. Bueno, correcto, fines de marzo estaría el torneo, nosotros para la primera semana de marzo, segunda, no, para la cuarta, tercera semana de marzo, estaríamos casi terminando la temporada, y estaríamos justo a pleno para ya entrar en un torneo, que bueno, ya te digo, va a estar desarrollo o emergentes, todo depende de la cantidad de chicos que vengan, que estemos anotados, para poder formar un equipo, porque te explico, desarrollo te exigen cierta cantidad de jugadores, en emergentes, menos jugadores, y bueno, de acuerdo a la cantidad de jugadores, es como vos te metés en ese grupo. Y por último, ¿quién te acompaña en este año, Fede? En este año, lo bueno que hay, que tengo dos, tres chicos que me acompañan, que uno es Torito, otro es Fede Barreiro, y otro el Mendu, el Mendu Bazán, que él, por asuntos de trabajo, este año no va a poder entrenar, porque bueno, gracias a Dios, creo que el trabajo a él le está resultando, entonces bueno, cada vez tiene que abocar más al trabajo, más por los fines de semana, los días de entrenamiento, la noche, así que tengo tres personas, conmigo seríamos cuatro, que realmente es espectacular trabajar de otra forma.